Bueno, en menos de una semana, el 25 de noviembre, estaremos celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Un tema importante en todas partes, en Guanajuato particularmente, donde ha habido toda una batalla al respecto legal y administrativa y política. Para comentar esto, estaremos platicando con algunos personajes que son activos en la vida pública del Estado, como nuestra invitada de hoy, Marcela Jaime Delgado, quien es la Secretaria General del Comité Estatal del Partido de Encuentro Social. Gracias por acompañarnos, Marcela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por darnos este espacio. Bueno, pues el Partido de Encuentro Social, un partido nuevo, entra también a estos temas de la agenda pública estatal. ¿Van a tener un evento ese mismo día, verdad? Ese mismo día, el día 25 de noviembre, este próximo miércoles, estamos conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y es un evento en el que habrá meses de trabajo, dinámicas de grupo y conferencias. Estarán participando más de 100 mujeres de diversos sectores y de más de 10 municipios del Estado. ¿No cerrado a militantes del partido? ¿Es abierto a la sociedad? No, es abierto, es abierto a la sociedad. Queremos llegar a los ciudadanos. ¿Cómo analizan ustedes desde el Partido de Encuentro Social que se encuentra la situación en Guanajuato, de esta cultura, que creo que es más de la violencia que de la no violencia? Hay que combatirla, pero creo que todavía nos falta algo, ¿no? Sí, mucho. Y nosotros queremos empezar con el tema de la mujer, ¿verdad? Porque si las estadísticas a nivel nacional y estatal nos indican que aquí en León, que es un problema grave, existen más de 300 mil mujeres que sufren violencia. Y esto nos lleva a un 52% de mujeres que sufren violencia familiar. ¿Datos del INEGI, datos oficiales? Del INEGI y del Banco Estatal, de los hábitos en los hogares. ¿Esto es violencia? Bueno, puede ser en la familia, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, de todo tipo. Así es, en lugares públicos o privados. Y eso es lo que pasa en las mujeres, ¿verdad? Y bueno, ha habido una insistencia desde diversos grupos de derechos humanos o instituciones como la que tú representas para que se generen políticas públicas, que empiecen un poco a cambiar la dinámica de las cosas. ¿Pero sientes que vamos avanzando? ¿O todavía las autoridades son resistentes a eso? Sí, se ha avanzado lentamente, ¿verdad? Aún no se llega a una paridad de género, pero vamos avanzando poco a poco. El mismo hecho que aquí nos permitas estar, digo, ya es un avance estar en los medios, ¿verdad? Aquí hay muchas mujeres, definitivamente. Y bueno, y activistas y todo. Sí, va lento, pero ahí estamos, ¿verdad? Haciendo presencia. En los partidos, ¿cómo les va en el encuentro social? ¿Cómo está el tema de la paridad, por ejemplo? Este, la estamos incluyendo a las mujeres, de verdad. Nos pedían en las pasadas elecciones, el 50 y el 50. Eso era por ley, ¿no? Eso era por ley, ¿verdad? Luego los hombres como que no les gusta eso. Como que no, ¿verdad? Todavía sé. Sí, por eso con este tipo de eventos que vamos a hacer queremos que haya un cambio cultural, ¿sí? De que se valore, se respete la dignidad y los derechos de las mujeres. Entonces, es lo que queremos llegar nosotros, a que se respeten los derechos de la dignidad. Y empezarían por sus propias organizaciones. Así es. También ahí hay que dar la lucha. Ahí mismo, sí, pero es un partido incluyente y las mujeres son bienvenidas. ¿Cómo veis al gobierno del estado de Guanajuato? El bueno estuvo a punto de que se le declarara una alerta de género. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, le planteó algunas situaciones que debería, unas condiciones, unas recomendaciones se llamaron para cumplir. Si no se pasaba esto, se declaraba la alerta. Parece ser que las cosas van caminando. Pero ustedes ven que el gobierno ha respondido bien a esta situación. Mira, si ha respondido el asunto, es que esos programas políticos públicos no han llegado exactamente a la familia, a los ciudadanos, a que se concienticen y se sensibilicen del respeto y al derecho y la dignidad de las mujeres. No se ha medido eso de cómo ha impactado, cómo ha cambiado. Se les dedican muy pocos recursos también. ¿A nosotros? Sí. ¿A los programas del propio gobierno estatal? ¿Haría falta más dinero también? Más dinero, más recursos. Y ahora que ya tienen ustedes presencia de un regidor en el municipio de León, ¿impulsarán este tipo de políticas aquí? Sí, claro, desde luego. Ahí le estamos planteando varios temas, ¿verdad? Y el de la mujer, la violencia contra las mujeres, es muy importante. Muy bien. Platícanos, el 25 de noviembre en el Hotel Plaza Stadium, aquí en León, aquí muy cerca de donde estamos nosotros, junto al Estadio León, van a tener este encuentro. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los conferenciantes? Están invitadas todas las mujeres que quieran acudir. Tenemos nuestras oficinas aquí en San Sebastián 601, La Martínica, nos pueden llamar ahí. Y por este medio, ¿verdad? Todas las mujeres, también hombres, estamos invitando para que... Sí, que te venían a escuchar también. ...se vayan ahí agarrando la onda, ¿verdad? Entonces, es un evento abierto, empezamos con un desayuno y van a estar varias expertas en la materia. ¿Algunos nombres nos recuerdas? Por ahí, también estará el licenciado Rogelio Carrillo, presidente estatal, ¿verdad? Entonces, son monitoras en esta área, ¿verdad? Entonces, son varias. ¿Ellas son integrantes de Encuentro Social? No, aún no. ¿Invitaron gente de la sociedad también? Sí, también. Sí, te digo, van a ir mujeres de diferentes sectores. Muy bien. Así es. Bueno, pues, están invitados todos. Esto es el viernes 25 de noviembre. Repetimos. Miércoles. Miércoles, miércoles 25 de noviembre. Tienes razón. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, 2 de la tarde, porque se incluye mesas de trabajo, dinámicas de grupo y la conferencia, ¿verdad? Hay para que lo apliquen y platiquen cómo les va. Todo en la mañana. Así es, toda la mañana. Pues, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias por venir a invitarnos a esta situación y también por compartirnos algunas de las actividades que están realizando. Muy bien. Muchas gracias a usted. Es Marcela Jaime Delgado y es secretaria general del Partido Encuentro Social a nivel estatal. Una pausa. Regresamos. Vamos a dejarlos con una entrevista que hicimos hace unos momentos. La grabamos.